de la sociedad dominicana. Él es subsecretario de la Juventud de la Fuerza del Pueblo. Bienvenido, buenas tardes y gracias por estar aquí en República de la Verdad. Así es, muchas gracias por la invitación. Agradezco la invitación a tu auditorio que sé que es muy amplio. Gracias John. Veo que formas parte de este partido que ahora es partido verde. El color que dicen por ahí que es también como un aguacate. Tiene verde por fuera, morado por fuera, verde por dentro. Pero, ¿cómo va la cosa dentro de la Fuerza del Pueblo? Justamente tomando en cuenta que hoy viernes 31 de enero ya quedan 16 días rayando para las elecciones municipales el próximo domingo 16 de febrero. Así es. Bueno, la Fuerza del Pueblo y partidos aliados en estas elecciones municipales salen muy bien parados porque en los distintos municipios donde tiene candidato la Fuerza del Pueblo ha sido del agrado de la población todos los candidatos que tenemos. Te puedo poner un ejemplo. En el Distrito Nacional tenemos al exitoso merenguero Johnny Ventura, el caballo mayor. También tenemos en Santo Domingo Oeste tenemos a Joaquín Hilario, Francisco Luciano, en Santo Domingo Oeste. Una nueva propuesta. También tiene la vicealcaldesa Keila Reina, que es una joven dirigente muy buena, destacada. Entonces te puedo decir ese ejemplo de Francisco Luciano, una persona que ya era miembro del antiguo PTD, actualmente Fuerza del Pueblo, que tiene una formación política, que está en política para servir. No busca cargo, sino asumir causas. La Fuerza del Pueblo en esta semana salió una encuesta que le daba aproximadamente un 15.1% en la intención de voto al expresidente Leónel Fernández para las elecciones. Claro, decía si las elecciones fueran hoy, esto fue que el lunes. Si las elecciones fueran hoy, lunes, la gente, un 15% de la población dominicana votaría por Leónel Fernández. Ese 15%, ¿cómo tú lo catalogas? Bueno, realmente ese 15% lo catalogo, la encuesta lo pone en tercer lugar, pero el que esté en tercer lugar solo necesita un toque para matar, en la tercera. Y realmente debemos de tomar en cuenta que apenas la Fuerza del Pueblo tiene tres meses y el presidente, el doctor Leónel Fernández, apenas tiene un mes en las calles. Entonces la tendencia del doctor Leónel Fernández es a subir. Lo que vivimos el fin de semana pasado en el recorrido de Higüey y de Atomayor, de San Pedro. San Pedro de Macorís. Vimos como el pueblo se tiró a las calles, incluso lloviendo. Se tiraron a las calles saludando al presidente y recibiéndolo y eso es muestra de un liderazgo real. Ayer, 30 de este mes, o ayer jueves, me cuentan que hubo una actividad importantísima. ¿De qué se trató? Bueno, esta actividad se trató de la presentación de la estructura juvenil de la Fuerza del Pueblo. Con nuestro secretario general, José Ernesto Abud, el alcalde de Villatapia, el más joven del país. Hermanas Mirabal. Villatapia, ajá, Hermanas Mirabal. Entonces presentamos a la población en general el plan de trabajo, la estructura de la Fuerza del Pueblo. Fuimos seleccionados como vicesecretarios de la Fuerza del Pueblo. Le agradecemos la distinción de nuestro partido y la sociedad en general pudo ver el plan que tiene la Fuerza del Pueblo para la población, la juventud y todo eso. Que el partido de la Fuerza del Pueblo es el partido de la juventud. Y no solo es la presentación, sino de aquí a mayo y después de las elecciones vendrán más actividades de la Fuerza del Pueblo donde los jóvenes se van a integrar y se van a interesar. No, y definitivamente puedo dar testimonio porque aquí han venido muchos jóvenes que fueron parte de la Fuerza del Pueblo y se nota que de verdad hay espacios, no sé si es porque es una fuerza nueva, que están buscando donde abrirse camino, pero estoy viendo que ese organismo político está dando la oportunidad. Tú eres un ejemplo de eso. Claro que sí. Y todos los jóvenes que han venido acá justamente como voceros de este partido y además sobre todo como vocero del expresidente Leónel Fernández. Es el pensamiento del doctor Leónel Fernández darle apoyo a la juventud. Recordamos en sus tres gestiones de gobierno vimos al doctor Leónel Fernández dándole gran apoyo en la parte del Ministerio de la Juventud, fomentando la lectura, también en las becas. Es un pensamiento que al doctor Leónel Fernández le interesa la formación académica de los jóvenes en general y como lo dice él mismo, un partido no puede ser partido sin tener la participación de los jóvenes. ¿Y qué hará la juventud de la fuerza del pueblo? Tú me dices que ayer ya se conformó una especie de plataforma, una estructura juvenil de la fuerza del pueblo y que asumo tendrán algunos programas para plantear por lo menos en lo inmediato. Asumo que será a corto, mediano y largo plazo, pero por lo menos lo corto. ¿Con qué van a empezar los jóvenes de la fuerza del pueblo? Bueno, vamos a realizar un levantamiento. Ya tenemos una parte de las necesidades primordiales de la sociedad enfocada en materia de la juventud, como es el desempleo juvenil, la delincuencia, la exclusión social, que estamos muy interesados en esa parte. Como dice el profesor Juan Bosch en su libro Crisis de la Democracia, los jóvenes políticos debemos estudiar la sociedad. Y eso es lo que está haciendo la Secretaría Juvenil de la Fuerza del Pueblo, estudiando la sociedad, precisamente la de la juventud, para plantear los problemas. También estableceremos las políticas públicas que se implementarán para la juventud a partir del 16 de agosto del 2020, cuando el doctor Leon Fernández suba las escalinatas del Palacio Nacional. John Osuna, ¿qué edad tú tienes? 21. ¿Eres estudiante o ya te graduaste de...? Estudiante de Derecho, de término, me falta un cuatrimestre. ¿Desde cuándo tú estás inmerso en política? Bueno, recuerdo desde prácticamente los 10 años, porque publicé un libro a los 11 años. ¿Cómo fue? Publicé un libro a los 11 años. Pero tú eres un niño prodigio. ¿Cómo que a los 11 años? ¿Y cómo se llama ese libro? Atormenta a los esteroides, un problema de grandes... ¿Atormenta? La Tormenta a los esteroides. La Tormenta a los esteroides. Un problema de grandes ligas. ¿Un progreso? ¿Con 11 años? Así es. Pero ¿y ese tema, muchacho? ¿Y dónde tú sacas de eso? Bueno, era muy fanático del béisbol y todo eso en general. Entonces, ahí tuvimos la oportunidad de tener presente a la actual vicepresidenta de la República, doctora Margarita Cedeño de Fernández. En otra ocasión tuvimos la oportunidad de hablar con el presidente. Intercambiamos el libro, simpatías y todo eso. Y desde ahí siempre me interesó esa parte de la política, principalmente por el doctor Nel Fernández, que es quien fomenta la lectura en los jóvenes. ¿Y qué universidad se honra de tenerte como estudiante? Universidad Flágenrique Cedeño. Ah, la UNFO. Mira, un estudiante... Tú eres de los riquitos, entonces, que tú estudias allá. No, no, somos la clase media en el sentir de la sociedad y con el corazón puesto en la juventud. ¿En algún momento tienes alguna, te ves como regidor, diputado, senador? ¿Cuál es tu visión, ya que tú estás comenzando tu juventud prácticamente, 21 años, te falta un cuatrimestre para terminar la carrera de Derecho? ¿Cómo se ve John Osuna en un futuro? Bueno, yo realmente me veo en el futuro asumiendo causas en favor de la sociedad dominicana, en favor de la juventud, para que el país progrese, para que pasemos de una nación que es desarrollada al desarrollo. No me veo realmente postulándome para un cargo, sino esperando que me postulen, pero eso no es lo principal. Como te dije anteriormente, lo más importante en un partido, y lo que tengo en mente es asumir causas a favor de la sociedad dominicana. El tema de la fuerza del pueblo, la gente ya más o menos se ha ido acostumbrando, incluso al nombre, pero hay personas detractoras, hay personas que siempre le viven tirando piedras a la fuerza del pueblo y dicen que desde que se formó el año pasado, en principio causó impacto. Sí, hubo un boom, debilitó al PLD y ha hecho su trabajo, pero como que con el pasar de los meses, son tres meses, como que ya, ¿no?, como que perdió, como que no se siente. Bueno, claro. Hay esa gente que opina y piensa así y que además se le produce esa clase de comentarios. ¿Qué tiene John Osuna que decirle? Bueno, la muestra más fehaciente de eso es la encuesta Galo, donde el Partido de la Liberación Dominicana y su candidato está muy lejos del primer lugar. También la declaración del miembro del comité político fue Lucho Jiménez, que tiene unas aspiraciones que lo podríamos calificar de utopía, porque claramente no pasará eso que él aspira que pase. ¿Todos dicen que el PLD va a sacar un 70% en las municipales? Bueno, un 70... O sea, un 70% de las candidaturas, dicen ellos, que será del partido morado. Bueno, un 70%... Y le deja un 30% para que se lo reparta a la oposición. Bueno, un 70% de lo que ellos dicen, pero las mediciones reales, las mediciones reales que tiene la sociedad en general no es así, y esperemos que no pase lo que pasó lamentablemente en la primaria, que es la compra abiertamente de votos. Esperemos que los policías electorales y el fiscal electoral realicen su trabajo para impedir ese hecho que daña la democracia, como es la compra de votos. Entonces, el 16 de febrero y el 20 de mayo se verá establecido en las urnas qué le pasó al Partido de la Liberación Dominicana por la división y por qué no tienen ninguna oportunidad de ser presidente de la República. Hoy, o en esta semana, yo leí una información, creo que era el premio Felucho Jiménez, si no me equivoco, tú me corregirás, que decía que en un escenario eventual de que haya una segunda vuelta electoral, lo dice Felucho Jiménez, la fuerza del pueblo se abocaría a votar masivamente por el PLD. ¿Tú crees que eso pudiera ser posible una vez pase ese primer proceso electoral del 20 de mayo? Realmente no lo creo posible porque el doctor Nelferlández se fue del Partido de la Liberación Dominicana porque el Partido de la Liberación Dominicana ya no estaba apegado a sus principios, a su ética, a su moral, a su accionar político, y porque se perdió la mística que tenía el PLD desde la fundación con el profesor Juan Bosch. Así que descartamos de total esa idea de que la fuerza del pueblo podría apoyar a el Partido de la Liberación Dominicana en una eventual segunda vuelta y a su candidato Gonzalo Castillo, que no lo vemos en capacidad para dirigir el Estado. John, hay que despedir este programa, me gustaría que tú que estás iniciando en política, que a la gente que te quiera seguir en tus redes sociales, y además también las plataformas de la fuerza del pueblo, cómo pueden inscribirse los jóvenes que quieren participar en política, cómo pueden contactar a los jóvenes, o sea, de la fuerza del pueblo, e integrarse, e integrarse a su movimiento, a su pueblo, a su partido. Claro que sí, nuestras redes sociales como fuerza del pueblo es Fuerza Joven en Instagram, en Twitter y en Facebook. Ahí nos pueden contactar. Fuerza Joven. Fuerza Joven del Pueblo. Del Pueblo. Fuerza Joven del Pueblo. No hay ni un guión y no nos ha citado nada. No, no, Fuerza Joven del Pueblo. En todas las plataformas, Twitter, Instagram, Facebook, todas. Así mismo es, para que sean parte de la fuerza del pueblo, intégrense para que sean parte de un cambio en la República Dominicana positivo, pensando en el bienestar general, no en el particular. Bueno amigos televidentes, es momento de despedirnos e invitarles a que este próximo lunes se sigan en sintonía con República de la Verdad, pero sobre todo que durante todo este fin de semana también estén pendientes de toda la programación de RNN Canal 27 y que si usted este fin de semana decide tomar carretera, hágalo con prudencia, porque el lunes queremos verle la cara o que usted nos vea la cara nuevamente aquí en República de la Verdad. Si Dios lo permite, será hasta la próxima. John, gracias por venir. Encantado. Muchas gracias por la invitación. Gracias. 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 Gracias.